Bienvenidos al canal el día de hoy veremos, los caballeros templarios y su historia. Los templarios, también conocidos como la orden del temple, fueron una influyente y misteriosa orden militar y religiosa que desempeñó un papel significativo en la historia de la edad media. Su historia abarca desde su fundación a principios del siglo XII hasta su abrupta disolución en el siglo XIV. Para comprender completamente su historia, es crucial explorar su origen, evolución, roles en las cruzadas, ascenso al poder, caída en desgracia y el legado que han dejado en la historia y la cultura. Orígenes de los templarios. La orden del temple fue fundada alrededor del año 1119 por Hugo de Payens y otros ocho caballeros franceses. Originalmente, la orden se estableció con el propósito de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a tierra santa durante las cruzadas. Su nombre completo, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, reflejaba su dedicación a la defensa de los lugares sagrados cristianos en Jerusalén. Papel en las cruzadas. Los templarios desempeñaron un papel clave en las cruzadas, participando en diversas batallas y contribuyendo significativamente a la defensa de los territorios cristianos en tierra santa. Su fama y prestigio crecieron, y la orden recibió donaciones de tierras y propiedades en toda Europa, lo que contribuyó a su rápido crecimiento y expansión. Estructura y votos templarios. La organización de los templarios estaba fuertemente estructurada. Estaban divididos en tres clases principales, caballeros, sargentos y capellanes. Los miembros hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, adoptando un estilo de vida austero y militar. La orden tenía su propia jerarquía y reglas internas, y su líder, conocido como el maestre, tenía un poder considerable. Ascenso al poder y riqueza. Con el tiempo, los templarios se convirtieron en una fuerza poderosa y adquirieron inmensas riquezas. Además de sus actividades militares, se involucraron en asuntos financieros y comerciales, convirtiéndose en una especie de entidad bancaria internacional. Los templarios desarrollaron una red de castillos y fortalezas, que les proporcionaron una sólida base logística y estratégica. Caída en desgracia, a finales del siglo XIII, la posición de los templarios se volvió más complicada. Las cruzadas comenzaron a perder terreno, y las tensiones políticas y financieras, crecieron. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, endeudado con la orden, conspiró para eliminar a los templarios. Bajo acusaciones de herejía, blasfemia y prácticas inmorales, muchos templarios fueron arrestados. Juicio y disolución. Los templarios fueron sometidos a juicios, algunos de los cuales involucraron torturas para obtener confesiones. En 1312, el papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV, disolvió oficialmente la orden del temple. Sus propiedades fueron confiscadas, y muchos de sus miembros fueron encarcelados o ejecutados. Jaques de Molay, el último maestre de la orden, fue quemado en la hoguera en 1314. Leyendas y misterios templarios. La historia de los templarios está envuelta en misterio y leyendas. Se han propuesto teorías sobre supuestos tesoros escondidos, vínculos con el santo grial y secretos ocultos. Estas historias han alimentado la fascinación y la especulación en torno a los templarios a lo largo de los siglos, inspirando novelas, películas y conspiraciones. Y por supuesto haré más vídeos sobre estos temas. Conclusión. La historia completa de los templarios, es una narrativa fascinante y compleja que abarca desde sus humildes comienzos como protectores de los peregrinos, hasta su caída en desgracia y disolución. Su legado, marcado por la riqueza, el poder, la lealtad y la tragedia, continúa intrigando a historiadores y entusiastas de la historia medieval por igual. La orden del temple sigue siendo un símbolo perdurable de la complejidad de la Edad Media y de la intersección entre la fe, la guerra y la política en ese periodo histórico. Muchas gracias por tu visita. Si el vídeo te gustó tu like y suscripción son de gran ayuda. Deja en la caja de comentarios cuál leyenda templaria te gustaría que contara en el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.